Música Estamos aquí los días 15 y 16 y 17 haciendo una huelga en la planta de General Mills por la subida del IPC, cosa que en otras fábricas se ha pagado y nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos de que nos los paguen No nos los pagan no porque tengan problemas solventes ni económicos ni por ninguna circunstancia sino porque no les sale los cojones, hablando claramente Entonces al final pues casi toda la plantilla ha decidido hacer huelga y pararse aquí y no entrar a trabajar para luchar contra nuestros derechos Música Todos te pedimos lo que es nuestro Ni más ni menos Del IPC ¿Qué es lo que firmasteis? Subida salarial, lo mismo que se ha pagado en otras empresas Ni más ni menos Música 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 ¡Suscríbete al canal!